¡Suscríbete al canal! Así es. En este caso yo me aventé dos separadamente y es lo que va. Se aventó de un balcón también. Sí, también. Se rompió dos piernas. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo le fue a Alejandro. ¿Le fue? Espero le haya salido el broly. No. No le salió el broly. No, no, todavía no mucho. Siempre la esperanza. Puro pelón, güey. ¡Wow! Puro pelón. Debería ser un combo pelón, güey. Bueno, sí, no, chavos, ambos sí tienen peles. Así es. Ya se me rompió la pantalla. Sí, sí, sí. Literal se me rompió la pantalla, muchachos. Si quieren cooperar para que pueda... Haciendo otra de las cosas. Si quieren cooperar para que pueda cambiar su pantalla, por favor. Así es. Este, déjenos su... Mándenos una tarjeta de descuento. Ok. Ajá, ajá. Oye, está bien culero tu somón. Sí, 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 sí. Así es, así es. ¡Wow! A ver, es que... Vete, vete, eres que me voy. No, no, no. Acabo de reaccionar a esto. Me voy. Haz tu somón. Y en lo que... Así para que... Ah, mira. Está chido. Está chido, está chido. ¿Y el otro? Vamos al segundo porque lo grabé aparte porque nos dije, ah, pues me voy a echar uno y luego el otro, ¿no? Pero... Claro. Ya. Porque entonces voy a tener que machar dos videos. Oh, qué largas. Ahí viene Vegeta. Ahí viene Vegeta, güey. ¿Se va a fusionar? Sí, güey. Con Krillin, güey. Afuera de pantalla, güey. Imagínate que se fusione con Krillin Vegeta. Así es. Si de por sí le cae, este... Fusión hace con Goku. Ajá, ajá, ajá. A ver, pues vamos a acabar de reaccionar. Ahí está Krillin y ahí va Vegeta, ¿no? Así es, sí, 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 sí. A ver. Ya llego, güey. Ajá. Beagles. Beagles, ajá, ajá. ¡Cámbale! ¡Ah! Por eso lo dejé, güey. Ahora, pero... A ver, ahorita, güey, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Otra vez? Y Tapión. Y Tapión, que ya lo tengo. Aparte. Pues eso fue mis summons. Ahora sí que... Ya, estuvieron horribles. Están horribles. El día de mañana van a ver nuestros summons. Sí, sí, sí. Pero ya grabados para ustedes. Así es. Adiós. No te preocupes. Yo termino el video por ti. Bueno, muchachos, espero les haya gustado este increíble, maravilloso y espantosísimo summon que les salió a Alejandro. Si fue así, denle like, suscríbete al canal, comenten, compartan, digamos que show. Y, ay, has vuelto. He vuelto. Ya hice mi otro summons. ¿Dónde es mi? Ya hice mi otro summons. Al día de mañana vamos a tener su summons ya en vivo. Así es. Porque ya saben que Alejandro ya está un poco desesperado y él no los graba aquí con ustedes, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, si les gustó el video, creo que me salió una buena unidad. El Gohan estuvo bien. Sí, el Gohan estuvo chido. Y la fusión de Krill y Vegeta. De todo. Oye, pero el Gohan ya es para abrir el camino, ¿no? Ya lo tenías. Ya, ya es para abrir el camino. Ese Gohan sirve mucho. Así es. Pero si les gustó este video, muchachos, compartan, suscríbanse, comenten y... Todo. Y como siempre, muchachos. ¡Ahorre piedras! Adiós.